Queridos hermanos, estamos riunados hoy aquí en la presencia de estos testigos para unirse a Roberto y María en Santo Matrimonio. Por favor, Padre, perdónanos. La cortesía, estamos en el amor, y el amor no espera a los testigos. En mí, la tradición, queremos ser uno, y uno será. Sí, para insistir. ¿Tiene los anillos? Sí, lo hago. Eora, tengo que preguntar si cualquier persona puede mostrar el resultado de una casa justa por la cual no puede ser unido. Dejar que habla Eora o calle para siempre de su paz. Me opongo. Y tú, una risa en buena. ¿Qué puede hacer uno de estos? Se han hecho para mecer esas palabras duras. Es María. Roberto, María, mata a Raquel. María, ¿es esto cierto? No, no sé lo que está hablando. Te vi ahí. Yo estoy siguiendo Fernando. ¿Qué the fuck? Raquel, ya no tome. Roberto, lejos de mí. No, usted está equivocado. Esto no está bien. No, no, no. ¡Ah, ¡ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!ee! María, y pensar que yo confía en ti, usted está muerto para mí. No. Y ahora que voy a hacer, tengo una boda para la esposa, ¿no? Y el Espíritu Santo y feliz mamá, yo os declaro marido y mujer, es decir, a menos que haya una casa en su contra. Yo tengo una buena casa. ¿Y qué tiene que decir en contra de estos dos? Roberto y María, he recibido hoy la palabra Rosalina debe tener. He estado tratando de averiguar quién era el padre, por lo que envío muestras de pilote mismo y Roberto junto con una muestra de su tefito. Llegaron los resultados. Para la carta debe haber escapado. Se llevaron los muestros y se entró de que Roberto tenía un registro de hermanos, pero no hay registro real. A través de su investigación, descubrieron que Roberto había sido separado por el nacimiento de su hermana, llamada Penelope, y ustedes dos san hermanos. ¿Zaunt estaba a punto de casarse con mí? Hermano de eternidad, mira lo que he venido con el fin de encontrar el amor. Y pensé que yo iba a ser una mejor casada. Ahora voy a ser nada más que una vieja solterana, obviendo por su amor que su acuadora de otro. ¡Oh, dulce Penelope! Tengo noticias aún mejor. Los resultados de ADN demuestran que no soy el padre. Roberto es yo seré siempre fiel a ti, mi amor. Vamos a casarnos. Que así sea, me comprometo a ustedes dos a la santidad ante nuestro Señor Jesucristo, a menos que se dio a luz el pecado que lo mentía los casos que tenemos ante nosotros. Tengo una marcha que se dio a luz. En serio, ¿puedo casar a alguien hoy? Fernando, tengo que decir, su vida estuvo a centímetros de la muerte hoy, por Penelope intentado envenenar a usted. Si, usted ha tomado ni un sorbudo que habría muerto. Penelope casi te mata y sin embargo desea casarse con ella. Penelope, ¿es eso cierto? Yo estaba enojada, mi amor. Y he actuado mal. Me perdonas. ¡No! ¡No! Me has hecho daño. Y está mal. Para mí, sans, mi vida se ha acabado. ¡Oh, gran ignorancia! Pero, Fernando, Alejandro está en el umbral de la otra vida, y me encanta que viva más de lo muerto, de casarse contigo. Ustedes tienen una vida tan injusta como seres y cabras. Pero si usted lo desea, puedo hacerse una delante de Dios. ¿Alguna objeción? A la una, va dos veces. ¡Me opongo! ¡Oh! ¡Oh! Soy consciente, de nuevo, pero no de un coma. ¡Desde un veneno! Ya ves, Fernando me envenenó. Me dio una copa llena de una poción vil. Yo era a la vez incapacitado, pero los doctores pensaron que era un estado de coma. Pero estoy de vuelta para decir que Rosalina no debe casarse con este hombre. ¡Ay, Alejandro! ¡Te quiero mucho! ¡Nunca me hace así, no! ¡Oh, Rosalina! Rosalina, quien esperaba por mí, ahora usted obtendrá lo que merece. ¡Casa conté conmigo! Solo el intercambio de los anillos, en serio. A menos que alguien se apone. ¡Me opongo! ¡Si estoy vivo, pero muy poco! ¡Y tengo una noticia pasiva para Alejandro! Big, scary serial killer has murdered Raquel's precious family. Police officials believe it to be none other than Alejandro, who has murdered others in hopes of finding true love. We will continue to keep you updated on this intense story. Also today, the hunt for an elusive black bear is over. ¡No puede ser así! ¡Si lo es! Confesie que... Confesie que es si... Alejandro... Confesare davante de esta sacerdote y estar bien con Dios. ¡Es cierto! ¡Yo me averguenzo! ¡El Señor me perdone! ¡Me perdone, sacerdote! ¡Todos ustedes son patéticos! ¡Déjame de una vez delante de Dios! ¡Mismo te golpea hacia abajo! ¡Esto es todo lo que puedo decir! ¡Este es el final de ustedes! ¡Oh mi cuento! ¡Gracias! ¡Esto es todo lo que tenemos realizado! ¡ ventura de Tips! ¡No me da, en vivo, algo no me da! ¡Esto es todo lo que yo he ح patient! ¡Esto es todo lo que quer surprising!